No sé qué va a pasar con las obras complementarias también. Vamos a ver, con respecto a las obras complementarias, hay un informe de la Contraloría que dice que nosotros no podemos iniciar ninguna obra complementaria. Hasta tanto no se haga, y concuerdo con la Contraloría, toda la preinversión y todo el trabajo previo de expropiaciones y otros. Los proyectos no pueden iniciar como normalmente inician. Mire, iniciemos y ahí vamos a ir viendo cómo poco a poco se sacan las expropiaciones. Eso no es así porque le genera atrasos al país y le genera sobrecostos, le genera tiempos infinitos en la construcción. Lo que sí se puede es seccionar los proyectos para ir generando unidades funcionales y conforme se vayan generando las expropiaciones, se vayan liberando tramos, poder iniciar la construcción de esos tramos. No me acuerdo cuál fue la segunda pregunta. Bueno, si ya tienen plan para conseguir los recursos que se necesitan. Estamos buscando a través de mecanismos de bancos internacionales para buscar esos recursos. Estamos sentándonos no solo con la empresa china, sino con nuestros ingenieros para determinar exactamente y afinar el lápiz. Ver cuáles son las reclamaciones. Tenemos claro que existen reclamaciones muy puntuales y muy valederas, como el atraso que han tenido por las expropiaciones que el gobierno de Costa Rica no ha podido hacer a tiempo. Pero también existe una serie de reclamaciones del gobierno de Costa Rica hacia ellos de una serie de lugares donde ellos pudieron haber trabajado y no habían trabajado. Entonces ese más menos lo estamos trabajando para poder minimizar los costos que haya que reconocerles a ellos. Ni un cinco más, pero ni un cinco menos. Que sea únicamente lo justo para poder así avanzar. ¿Y en esa pre-ingeniería de las obras complementarias ya comenzaron a trabajar? Ya como decía el señor ministro, ya se hicieron algunos de los estudios funcionales y a partir de ahí vamos a empezar a ver. Número uno, cuántas expropiaciones se requieren, cuáles son los cambios en los servicios públicos que se requieren y qué dinero necesitamos para eso. A partir de ahí, un segundo punto, conseguir ese dinero para las obras complementarias y a partir de ahí dar orden de inicio. ¿Cuánto tiempo se va a tardar eso, don Mauricio, más o menos? Mire, siempre el problema en este país es la parte de expropiaciones. Desde que nosotros podamos hacerlo de una manera muy expedita, consiguiendo una expropiación a través de una negociación con los dueños y una entrada en posición voluntaria muy rápida, hasta sucesorios y llegar a juicio donde duraremos dos o tres años. Yo no le podría dar un tiempo exacto. Lo que sí estamos claros es que la contraloría dicta una orden clarísima de que no podemos iniciar ninguna obra complementaria en Ruta 32 hasta tanto no tengamos toda esa preinversión. ¿Cuándo estaba previsto la obra ya en sí, como objetivo general al principio? ¿Cuándo debería estar...? Vamos a ver, aquí tenemos que, Richard, partirlo en dos. Número uno, lo que se contrató, que era, vamos a ver, se firmó con cheque en el 2012, se inició en el 2016 y eran, creo, 48 meses, tenía que terminar en octubre del 2020. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!